Dices que estás enojada Dices que no quieres nada, la dicta conmigo Dices que soy un mañoso, malvado, tramposo, vulgar y atrevido Dices que solo con moda poder remediar esa fe sanodita Solo porque la alunada, yo estando amoroso y tu burrachita Me pediste apasionada que yo te besara todita, todita Y la verdad que te enoja mi amor, no me lo explico Si algo esta noche pasó todo fue con tu permisito Porque me exiges, todita mi amor, si no hay delito Aquella noche te di mi querer nomás tantito Y te besé, te abracé, te mordí, te estrujé Yo te amé nomás tantito, nomás tantito Mi amor, nomás tantito Y te besé, te abracé, te mordí, te estrujé Yo te amé nomás tantito, nomás tantito Y regresamos con el pulitito sabor Claro Y su mínimo Criminal El barco musical Dices que estás enojada, que no quieres nada, nadita conmigo Dices que soy un mañoso, malvado, tramposo, vulgar y atrevido Dices que solo con moda podré remediar esa fe sanodita Solo porque la alunada, yo estando amoroso y tu burrachita Me pediste apasionada que yo te besara todita, todita Y la verdad que te enoja mi amor, no me lo explico Si algo esa noche pasó todo fue con tu permisito Porque me exiges modita mi amor, si no hay delito Aquella noche te di mi querer nomás tantito Y te besé, te abracé, te mordí, te estrujé Yo te amé nomás tantito, nomás tantito mi amor, nomás tantito Y te besé, te abracé, te mordí, te estrujé Yo te amé nomás tantito, nomás tantito mi amor, nomás tantito Te besé, te abracé, te mordí, te estrujé Yo te amé nomás tantito, nomás tantito mi amor, nomás tantito Por todo México y la Unión Americana ¡Eh, je, 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 je! ¡Gracias!